Bueno, pues ha entrado con normalidad, parece que bien. Ahí el que se sigue resentiendo un poquito es Jorge, que tiene bastante tumefacción, inflamación en el tobillo. Nada que le impide entrenar, pero bueno, va un poco justito, ¿no? Pero después al resto, pues bien, bien, con normalidad. Bien, muy bien, muy bien. Yo creo que siempre viene muy bien el descanso, ¿no? No solo a nivel físico, sino a nivel mental. Hay que tener en cuenta que desde que empezamos la pretemporada, pues no habíamos parado para descansar un poco, ¿no? Más de dos días. Entonces, yo creo que estos parones siempre vienen muy bien para cargar pelas, para desconectar, para volver con más ganas. Y bueno, la verdad que han vuelto con muchas ganas. Están entrando francamente bien. Creo que es positivo, es positivo. Bueno, pues ha cambiado en cosas, sí, sin duda. Yo creo que, bueno, para empezar, también alguna baja, ¿no? Como es la de Oluson, que ha hecho, desde el punto de vista ofensivo, que otros jugadores adquieran otro rol, ¿no? Más importante, la llegada de Jelinek, aunque no va a jugar contra nosotros por la lesión. Pero ofensivamente yo creo que siguen manteniendo bastante de la filosofía que tenían. Un equipo de contraataque, fundamentalmente, muy, muy rápido. Aun ayer, repasaba la previa del partido de Victoria y prácticamente podría decir lo mismo, ¿no? Ahora, ¿no? Un equipo que es muy, muy rápido, sobre todo en esas acciones a campo abierto. Y después en media pista con mucho potencial y bastante riqueza, ¿no? Desde las situaciones de pick and roll, ¿no? Con sus bases, fundamentalmente, y los escoltas, salidas bloqueadas. Quizás ahora pierdan un poco con la baja de Oluson, ¿no? Y de Jelinek, que son los tiradores más puros que tenían. Situaciones de posteos con tres muy grandes, bien sean Ocione o Bielisha. Y, bueno, luego todas las continuaciones y la polivalencia de sus pivots, ¿no? Quitando Tibor Place, que es el más interior. Los demás son lo que se llaman un all-around player, ¿no? Pueden jugar en cualquier posición. Y desde el punto de vista defensivo también ha cambiado, ¿no? Filosóficamente. Ahora siempre hacen una defensa... Bueno, mantienen lo que ya tenían de líneas de pase, mucha presión al balón, muy, muy agresivos. La verdad es que es un equipo que agarra muchísimo, que contacta, que empuja. Siempre usa manos, nos va a exigir mucho trabajo previo en el ataque para poder recibir con facilidad, porque son francamente duros. Y luego la defensa del picanrol, siempre saltando al dos contra uno, presionando a toda pista tras canasta. En eso sí creo que han cambiado y son un poquito diferentes. Pero lo que es la dureza, ya te digo, muy, muy, muy agresivos. Es que en cada línea de pase eso lo siguen manteniendo. Pues primero ponernos al nivel de exigencia física que va a requerir el partido, delante y detrás. En el aspecto ofensivo, repito, nos va a costar mucho. Todo lo que es circulación de balón, uno contra uno, calidad en los bloqueos, eso es fundamental. Porque si no te sacan de tu juego, no te dejan jugar y recuperan muchos balones ahí es donde anotan con facilidad. Nosotros tenemos que contener esa oleada primera de contraataque que tiene Bascónia. Y defensivamente, pues igual, porque nos van a exigir estar bien en todas las posiciones del campo, no solo en el juego interior, sino en el juego exterior. Para tener posibilidades, resumiendolo, tenemos que llevar al Bascónia, a la caja laboral, a la media pista. Son el, en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, va a exigir un despliegue antes del tiro físico muy grande, muy grande. Bueno, hombre, cuando, bueno, ya lo habéis comentado todos vosotros, ¿no? El último equipo con el que han perdido es con nosotros, desde aquella, llevando 12 victorias consecutivas en la Liga CB, que es en la Liga Endesa, que es una barbaridad, ¿no? Bascónia es Bascónia, caja laboral, con, sin oles, venga quien venga, son siempre un equipo de primerísimo nivel, ¿no? Del top 3 de la Liga. Entonces, bueno, yo espero que eso nos dé, más que nivel de confianza, un plus de motivación, por lo que significa poder, poder batir a un equipo de este nivel, ¿no? Y cuando enfrente tienes un rival tan peligroso, pues muchas veces, pues eso, debido al respeto que le tienes, aumente tu nivel de confianza, tu nivel de motivación, tu nivel de concentración, sobre todo, y que eso sí nos ayude a poder estar en el partido y ganar. Contra Bascónia, un relax de dos, tres minutos, un apagón de luces, te cuesta el partido, es muy difícil volver. Pues, si lo llevamos a los cuarenta minutos del partido, sí, yo creo que sí. Son los que son capaces de mantener más tiempo ese nivel de intensidad defensiva. Para empezar, porque juegan prácticamente todos, los tres bases, todos los saleros, el juego interior, rotaciones constantes de muchos jugadores, muy, muy físicos, además, muy físicos. Son grandes, muy potentes. Yo diría que sí. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, ¿no? Sería para estudiarlo. Pero es de esos partidos donde, tirando el tópico de los entrenadores, tenemos mucho que ganar y poco que perder, ¿no? A priori, en cualquier enfrentamiento, Bascónia-Obradoiro siempre es favorito Bascónia, ¿no? Buena lógica. Entonces, quizás, quizás eso sí nos pueda ayudar. Pero yo también creo que nosotros tenemos ganas de acabar ya con esa racha negativa, ¿no? Y ser capaces de volver a ganar. Y los jugadores no son tontos, no se lo tengo que contar. Yo saben que para poder tener esa opción tienen que estar a un nivel, bueno, enorme, ¿no? Si no, es muy difícil. No, a esas, no. Cada partido hay que valorarlo en la su medida. No sé que yo llamo a la racha, no deixa de ser tres partidos fora. Es una casa, ¿no? Co difícil que es. Y o partido que perdemos a casa, a verdad es que si estivéramos mínimamente acertados en un momento clave, que era falta dos minutos de partido, que fallamos un mate para ponernos oito puntos y inmediatamente nos costa un dos, más dos, si lembrades, ¿no? Un falta de vale, que fallan eles, coñón o rebote, pues estaríamos... Non habería racha porque teríamos esa victoria, ¿no? Entonces hay que analizar cada cousa no seu momento. Pero si es certo, que cando se alevas catro derrotas seguidas, ¿no? Queres volver a gañar, ¿no? Pero penso que, xogando, repito, contra un equipo como este, ¿no? Un bascón y a caja laboral de primeirísimo nivel o... Ten ese plus, xogando a la casa también de... Bueno, xa fomos capaces unha vez, si estamos a bo nivel podemos facelo, ¿no? Non o ves como unha quimera, sino que tens esa posibilidad de acabar a victoria. No, hombre, lo que queremos es... Esto lo hemos hablado muchas veces, sino mejoras e empeoras, ¿no? Entonces lo que queremos es ser mejores cada día. Y es evidente que en esta racha ha habido... O en esta racha, no, en este tiempo, ¿no? No quiero hablar de los resultados. Pero si ha habido cambios en el rol del equipo, pues Rafa, Jorge y la llegada de Iñaki han hecho que hayan tenido que participar jugadores que participaban menos habitualmente, ¿no? En la posición de base. Hemos aprovechado para que otros jugadores vayan cogiendo... Bueno, pues... O puedan ayudarnos en otras posiciones. Y hemos introducido, bueno, pues alguna variante, como siempre lo haces, ¿no? Pero realmente lo que queremos es asentar lo bueno que tenemos y sobre todo recuperar en algún momento cosas que hemos dejado de hacer bien, ¿no? Y que estábamos haciendo bien casi siempre. Pero a estas alturas también muchas novedades, ¿no? Si cambias todo, pues es un error. Yo lo que creo es que hay que apuntalar cada día lo que son nuestras señas de identidad, ¿no? Y, pues aparte de esto, repito, por la lesión de Andrés, de jugadores que han pasado a desempeñar un rol diferente, pues además, bueno, pequeñas variantes, pero nada que cambie la filosofía del equipo. Bueno, yo creo que en los dos próximos partidos este y Canarias, pues no va a estar. Y yo creo que sería una buena noticia que estuviera para el siguiente, que si no me equivoco es Zaragoza en casa, me parece, ¿no? Bueno, no lo sé seguro, creo que sí. Él cae en casa. Yo creo que para ahí sería una gran noticia, ¿no? Que ya pudiera estar. Pero lo cierto que en la parte final, en el momento con el que está ahora de la recuperación, pues depende tanto de cada individuo, ¿no? Ahora está empezando a apoyar el pie y esto es el momento clave. En función de cómo evolucione, pues, pues, esa soldadura, digamos, de la fractura, nos va a permitir, pues, aumentar la carga de trabajo o no. Él está haciendo mucho trabajo aeróbico, bicicleta, piscina, todo este tipo de cosas, pero claro, ahora la clave es volver a apoyar. A apoyar. Primero apoyar con muletas, luego usar muletas, luego empezar a correr y ahí habrá que hacer, bueno, pues, pruebas de control muy cortas en el periodo de tiempo para saber cómo evoluciona. ¿Hayas sin muletas ahora o no hay que...? No, con muletas pero apoyando. Con muletas pero apoyando. Esta es la primera fase, digamos, del apoyo de la articulación. Si no hay más preguntas, gracias.